J. Álvarez, el dueño del sistema, música de la Goumenet Hay algo en ti, que me lleva a la locura muy fácil Algo diferente para mí, en cuestión de días me cambia esa vida Y aunque busque la salida, es lo que me asusta que verte a ti me obliga Y me entra en la despedida, pero ya estoy envuelto Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco Mi vida junto a ti es todo Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volver a vivir Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco Mi vida junto a ti es todo Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volver a bajar Y hoy será que llegará el momento, damos la explicación Necesito de tu calor, quiero verte y escuchar tu voz Pero la necesidad, y si aunque te dedique esa canción Ni que sepas lo que siento Para mí tú eres todo, sin ti me siento presa Y debo estarme loco, estoy en el proceso Y debo estarme en la despedida, que necesito verte y tenerte otra vez Besarte completito, si te necesitas y yo te lo daré Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco Mi vida junto a ti es todo Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volver a venir Y hoy delante de ti estoy, sé que me tienes loco Mi vida junto a ti es todo Mi vida junto a ti es todo Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volver a ir Son mil preguntas, sin respuestas Miles de incógnitas, miles de sorpresas Te veo tan cerca y a la vez tan lejos Lo que me da fuerza es el reflejo de tu cuerpo Pero lo toco y no lo siento Esta locura me está consumiendo Me tienes delirando de bien Te siento mordido y sabes por qué Hay algo en ti, que me lleva a la locura muy fácil Hay algo diferente para mí En cuestión de días me cambias en la vida Y aunque busques la salida Es lo que me asusta que nunca a ti me obliga Y me trae la despedida Pero ya estoy envuelto Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco Mi vida junto a ti es todo Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volver a venir Y hoy delante de ti estoy, sé tanto que me tienes loco Mi vida junto a ti es todo Te tengo mil preguntas, no sé cuándo será que volveré a volver Jody Boy J. Álvarez el dueño del sistema La combinación que nunca falla A musica en las dos manas On top of the world music You know how we do it De camino pa' la cima coming soon J. Álvarez Edition Música Música ¡Gracias!